El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido constituye una de las grandes maravillas del Pirineo. Por algo fue declarado en 1997 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Atravesar el Valle de Ordesa desde la pradera hasta el refugio de Góriz puede llevar entre tres horas y media y cuatro. Aunque el desnivel no es elevado, 900 metros, la distancia es larga. Por el camino se atraviesan maravillosos bosques y se pasa junto a abundantes cascadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez en terreno despejado, la vista de los Tres Miles deja un recuerdo imborrable. La cascada más conocida de todas y destino final de muchos paseantes es la llamada Cola de Caballo, que marca el inicio de la alta montaña. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a Claudius Cabralpina subiendo las inconmensurables clavejas de Soaso. El refugio de Góriz es uno de los más concurridos de todo el Pirineo, por lo que habrá que reservar con muchos meses de antelación en época estival. Este refugio es punto de partida de muchas ascensiones, Monteperdido, Cilindro y Marboré, por mencionar las más clásicas. ¡Suscríbete al canal! Aquí está Dino, el gran montañero italiano. ¡Gracias! ¡Gracias! Ascender al perdido desde Góriz en verano no tiene mayor complicación. Basta seguir la hilera de gente que se encamina hasta su cima. ¡Gracias! ¡Gracias! El lago helado, al pie del imponente cilindro, suele ser punto habitual de parada antes de afrontar las duras palas hasta la cima. La zona de la escupidera, cuando está con nieve, constituye uno de los puntos negros del Pirineo, con muchos accidentes mortales en su haber. ¡Gracias! 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 El tramo final, formado por miles de pequeñas piedras, es cansado de subir, pero una delicia de bajar, ya que es como esquiar en seco. Segunda vez que a amigrates no seanж a los東Indum 주세요. ¡Gracias! El tramo final, qualcuno está ya muriendo a un nuevo espíritu, y elда de grandes mayores desavascript черезladores," la andra configura aliges a primeros visible visible en suעם pu arterias, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!